Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, hay más marcas para el World Endurance Championship, porque como sabemos, la automotriz multinacional surcoreana Hyundai podría estar planeando acudir a las 24 horas de Le Mans en la versión de 2026. Y bueno, últimos rumores sugieren que la firma automotriz multinacional coreana estaría cerca de unirse para 2026 a las máximas categorías del World Endurance Championship, así como de la IMSA, posiblemente, en alianza con el equipo Chip Ganassi Racing. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en las recientes décadas, la automotriz multinacional surcoreana Hyundai realizó un esfuerzo increíble para ofrecer automóviles prestacionales y de lujo a su habitual línea de coches generalista. Y bueno, algunos de aquellos proyectos como el Genesis GD70 o el sensacional Dionic 5N, la última estrella de su filial deportiva de alto rendimiento N, brillan con los propios. Entonces, bueno, automóviles como este suelen asociarse al mundo de la competición, pero precisamente Hyundai no posee programas de carreras en las pistas, algo que podría cambiar bastante pronto, como si se confirman los recientes rumores. Y bueno, una información del medio Sportart 365 sugiere que la automotriz multinacional surcoreana Hyundai podría estar construyendo un prototipo LMDH con vistas al año 1026, lo que significa que la firma automotriz multinacional coreana estaría en posición de competir en la máxima categoría precisamente de la IMSA a las 24 horas de alemán. Y bueno, la mencionada información surge tan solo un día luego de que Automotor, un Sport, publicara que el director de competición de la automotriz multinacional coreana Hyundai, o sea, Sirin Lavite Bull, acudió a la reciente versión 2024 a las 24 horas de alemán con el propósito de explorar aquella posibilidad. Y bueno, de confirmarse Hyundai se uniría a otras marcas automotrices que ya están participando, tales como la alemana BMW, la estadounidense filial de Honda Acura, la estadounidense Cadillac, la alemana Porsche, la francesa Alpine y a la italiana Lamborghini con un prototipo LMDH. Y bueno, por su lado, la italiana Ferrari, la francesa Peugeot, la japonesa Toyota y bastante pronto la británica Aston Martin rivalizan contra ellos en sus propios coches prototipos construidos según la reglamentación LMH para los hipercoches. El reglamento LMDH en contra obliga a cada equipo a elegir uno de los cuatro chasis proporcionados por constructores externos y los rumores apuntan a que las marcas Oreca o Dallara serían los elegidos para este proyecto. Y bueno, hoy en día Oreca construye los coches de las automotrices, la estadounidense Acura y la Gala Alpine, mientras que Dallara construye los de la Bávara BMW y de la estadounidense Cadillac. Y bueno, informaciones también sugieren que su planta motriz se contribuiría en torno a un profesor desarrollado por Pipo Motors, el preparador que también produjo en aquel día el del Glickenhaus SSG de 007. Bueno, el programa Hyundai abarcaría tanto el World Rally Championship como la ISA para este último, según sugiere esta publicación alemana. Y bueno, en nombre de Genesis y dejando el de Hyundai para la parte europea, incluyendo a las 24 horas de alemán. Sí, bueno, hoy en día la automotriz multinacional surcoreana participa en el World Rally Championship y en diversos campeonatos de turismo de TCR por todo el planeta. Bueno, en América del Norte sus TCR corren a cargo del equipo Brian Hertz Autosport y bueno, Sportcar 365 sugiere que Chip Ganassi, quien ya habría concluido su asociación con la estadounidense Cadillac, estaría dispuesto a dirigir las operaciones de Hyundai de la automotriz multinacional coreana Hyundai, el IMSA, dejando la puerta a colaborar también en el World Rally Championship. Yo soy Chip y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.